Esta semana ha sido presentada la nueva maquinaria adquirida por la empresa Ecilimp, concesionaria de uno de los servicios públicos más importantes para la ciudad, el de recogida de residuos sólidos urbanos, punto limpio y limpieza viaria que se lleva a cabo los 365 días del año. El acto de presentación de esta maquinaria de última generación tuvo lugar el pasado lunes en el recinto ferial de la Alcarrachela, con unos testigos de excepción, los niños, escolares de varios colegios que asistieron a este acto. ¡Gracias! Más de dos millones y medio de euros de inversión se han invertido en la adquisición de esta maquinaria que dispone de los últimos elementos tecnológicos para la mejor prestación del servicio. Tenemos ante nosotros un despliegue de maquinaria de última generación, con las últimas prestaciones, que cumple con los más estrictos requisitos de emisiones a la atmósfera, en este caso es la norma Euro 6, todos los equipos que están aquí son Euro 6, incluso tenemos una sesión de vehículos eléctricos, que es un poco la introducción ya a lo que será el futuro. Ahora mismo los vehículos eléctricos no llegamos a tener las jornadas completas y tener la suficiente autonomía, pero bueno, poco a poco todo llegará. Esto es fruto de un esfuerzo inversor de la empresa de más de dos millones y medio de euros, junto con el ayuntamiento, y bueno, solo decir que o transmitirles de aquí a los ciudadanos que están frente a una empresa que lleva más de 40 años realizando la prestación de servicios de recogida y limpieza viaria, además de muchos otros, estamos también ya internacionalmente con temas de limpieza de placas, estamos con limpieza industrial a uno de los niveles más altos del mercado, tenemos una sesión de obra civil muy avanzada, pero bueno, en el caso que nos ocupa hoy aquí, pues solo eso, transmitirle que es una empresa que llene ya una andadura bastante importante en la prestación de este tipo de residuos, que es netamente cijana, otro factor creo que bastante importante, al igual que lo que yo siempre digo, que es nuestro capital humano. En efecto, el capital humano es muy importante, hasta 60 personas implicadas en el servicio, con el objetivo de tener, contando con la indispensable colaboración ciudadana, una espija cada vez más limpia. También nuestro capital humano es el que nos hace estar donde hoy día estamos, en momentos concretos serán hasta 60 personas las que estarán trabajando en el contrato, desarrollarán más de 15.000 jornadas de servicio, con lo cual es un paso totalmente adelante, del ayuntamiento y de la empresa con este nuevo contrato, y bueno, y eso, solo transmitirle a los ciudadanos que creo que están en buenas manos, con los mejores medios, y que sí también les quiero solicitar su colaboración. Esto es una cuestión de todo, independientemente de que nosotros estaremos preparados y afanados para llevar a cabo la limpieza lo más profesionalmente posible, pero sí que es verdad que es una cuestión de todo, de eso es nuestro eslogan, una vez hija limpia entre todos y entre todas. La maquinaria presentada el pasado lunes pertenece a los dos servicios que presta la empresa, por una parte, el de residuos sólidos urbanos y punto limpio, y por otra, el de limpieza diaria. En cuanto a la maquinaria destinada a la recogida de residuos sólidos urbanos y punto limpio, es la siguiente. En primer lugar, un lavacontenedor de carga lateral, destinado al lavado de contenedores de carga lateral situados en el núcleo urbano, pedanías y hábitats rurales diseminados. En segundo lugar, dos recolectores de carga lateral, de 23 metros cúbicos de capacidad, destinados a la recogida igualmente en el núcleo, pedanías y hábitats rurales diseminados. ¡Gracias! 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 Este sería para la limpieza, le daríamos ahí, y ya tenemos preparado el camión para fregarlo todas las noches. Esto sería para la recogida de basura, es decir, para empezar a coger contenedor, aquí tenemos donde elegir la altura del contenedor. Si se encuentra en una altura de la acera, que es la posición que está ahora, si lo ponemos aquí, es el contenedor que está a nivel del camión, y aquí, un poquito más abajo, es para cuando el contenedor está más bajo del nivel del camión. Normalmente se viene trabajando a esta altura que es la suya. También tenemos a elegir el contenedor, el tipo de contenedor que tenemos coger. Ahora mismo tenemos accionado el de 2.200 litros, roca. Este que no lo tenemos aquí, aquí los dos modelos que tenemos son, este de 3.200 y el otro de 2.200. Y ya no consistiría ahora, nada más que en lo que es poner la toma, y ya el texto de presencia de hombre, darle a la toma, aquí hemos estado diciendo que tiene ya la toma accionada, y ya sería solamente coger presencia de hombre y accionarlos delante. Seguidamente, un multilimp o camión gancho, destinado en este caso, al transporte de las bateas de residuos ubicadas en el punto limpio. Hay más, dos recolectores satélite, de 5 metros cúbicos de capacidad, cuya función es la recogida de los contenedores del casco histórico. ¡Gracias! Seguimos con la maquinaria enmarcada en el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y punto limpio. Se ha adquirido también un camión brigada, en este caso destinado a la recogida de voluminosos, que son los residuos de gran tamaño, como muebles y enseres, que no deben ser tirados a los contenedores o depositados junto a los mismos. En este sentido, cabe recordar que Efilim dispone de un servicio de recogida de este tipo de residuos, de carácter gratuito, simplemente llamando al teléfono que aparece en pantalla. Otra de la maquinaria perteneciente al servicio de recogida de residuos es el Purgón Taller, que se dedica a la reparación del mobiliario urbano, es decir, contenedores, papeleras, etc. Otro de los vehículos presentados era el de inspección, que ejerce el necesario control del servicio y el control, asimismo, de las posibles incidencias. En cuanto a los contenedores de carga lateral, los hay de varios tipos. Los de mayor capacidad son los de 3.200 litros, de los que hay 250. Otro tipo son los de 2.200 litros, 37 en concreto los que existen. Ambos, los de 3.200 y 2.200 litros de capacidad, se instalan en el núcleo urbano, pedanías y hábitats rurales diseminados. Otro tipo más pequeños son los de 800 litros, de los que hay 141, que se colocan en el Centro Histórico Artístico de Éfija. Hay que decir que, de todos estos contenedores, un 18% están adaptados para personas con capacidades especiales, y su ubicación concreta ha sido fruto de un consenso de la empresa con entidades de carácter social. También se instalarán otros contenedores de 360 litros, 41 en concreto, de Quitaipón, cuya función será terminar progresivamente con el bolseo. Es decir, que en el centro habrá contenedores fijos y otros que la empresa instalará durante una franja horaria, antes de las 8 de la tarde en horario de invierno y antes de las 9 de la noche en verano para el depósito y los recogerá posteriormente. En el casco, por cierto, y es algo que aún queda por hacer, se instalarán también contenedores mimetizados en el entorno de determinados monumentos, lo que mejorará la estética global del conjunto. Finalmente, hay otro tipo de contenedores de 120 litros que son los que sirven para la recogida, puerta a puerta, en los polígonos industriales. Hasta aquí la maquinaria perteneciente al servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y punto limpio. En cuanto a la del servicio de limpieza viaria, podemos referirnos en primer lugar a las papeleras, 1.200 en total las instaladas en la ciudad, de dos tipos, circular, la inmensa mayoría, y apenas 50 del modelo denominado Cibeles para la zona más monumental del Centro Histórico Artístico. El resto de la maquinaria presentada era la siguiente, dos camiones cisterna, uno de 16.000 litros de capacidad y otro de 10.000 litros de capacidad que operan fuera del Centro Histórico Artístico y se destinan al baldeo mixto de calles, acerado, etc. Hay también una baldeadora de 6.400 litros de capacidad que se destina al baldeo tangencial del Centro Histórico Artístico. Asimismo, dos equipos hidrolimpiadores de alta presión destinados a la limpieza de alta presión tanto de calles, entorno de los bien de interés cultural, en castres, es decir, puntos en los que se ubican los contenedores, marquesinas, carril bici, etc. Además también, seis barredoras con sus correspondientes cepillos que se destinan al barrido mixto de la ciudad. Se presentaban también cuatro motocarros eléctricos cuya función es la limpieza allí donde no llegan las barredoras mediante un barrido manual motorizado en determinadas plazas, alcorques o calles estrechas, por ejemplo. Finalmente, un triciclo eléctrico destinado junto con un carro manual al barrido manual en el Centro Histórico. Esta es, en definitiva, la maquinaria que Efilín presentaba el pasado lunes. La inversión ha sido muy importante, unos dos millones y medio de euros. Sin duda, algo necesario para dotar al personal de una maquinaria de última generación que ayude a la mejora del servicio. Objetivo último, sin duda, para que la ciudad presente un aspecto mejor y esté más limpia. Algo que ya se viene notando, según señaló el delegado de gestión del espacio urbano. Yo creo que hay una percepción generalizada por parte de los ciudadanos y es que hay una realidad en la que es decir, allá está más limpia la percepción que hay del sistema de limpieza y de recogida de residuos sólidos urbanos. Bueno, pues es más eficaz y viene a responder a un servicio solicitado y un servicio de acuerdo a la categoría de ciudad que tenemos. Partíamos en 2015 de un contrato insuficiente, de un contrato que más había tenido recortes muy importantes por parte del anterior gobierno, del Partido Popular y del Partido Andalucista, con más de 300.000 euros, que al final iban al corazón de lo que era la limpieza viaria de la ciudad. La basura se quedía recogiendo, pero en limpieza viaria, pues donde eliminando baldeadoras, eliminando barrido mixto, bueno, pues adolecíamos y así nos lo trasladaban los ciudadanos, bueno, pues de una imagen pues bastante mejorable, bastante penosa de cara al ciudadano. Hoy día, con la implantación de este nuevo contrato que ha tenido, como todo el mundo sabe, bueno, pues un recorrido técnico-jurídico bastante importante, además con toda la casuística que viene a tener este tipo de contrato de tanta envergadura y a la que confluyen empresas pues multinacionales y demás, bueno, pues hoy podemos felicitarnos todos de que tenemos un servicio que responda a las necesidades de la ciudad, en la que además se han implementado zonas que anteriormente no se, en las que no se prestaba el servicio y estamos hablando de incluir, por ejemplo, limpieza viaria en polígonos industriales recepcionados, limpieza viaria en Villanueva del Rey que no existía, de que hemos cambiado el sistema de recogida de polígonos industriales a un sistema de recogida puerta a puerta, con lo cual se han eliminado las isletas que lamentablemente ocasionaban vertidos incontrolados alrededor de cada isla de contenedores, ha aumentado la frecuencia en el casco, estamos hablando de que se recoge la basura siete días a la semana, que fuera de casco se recoge seis veces a la semana, con un sistema además de nueva contenerización que ocasiona, bueno, pues menos problemas de salubridad, de olores, de roedores, con lo cual yo creo que en todos los ámbitos del contrato, la mejora de nuestro punto limpio, también bastante visible, con el incremento de batea, con mayores prestaciones, hemos podido ver en el día de hoy en la exposición de maquinaria que nos ha ofrecido Ecilín, bueno, pues equipos como el Multilín, equipos como esta baldeadora, esta autobaldeadora, que hace que prácticamente todos los días de la semana se pueda baldear las calles de nuestro centro de ciudad, además la implantación de más de 1.200 papeleras en todo lo que es el término, en definitiva, un contrato que se ha visto muy mejorado, que partíamos de unas condiciones muy deficientes, que hemos sido capaces de poner en marcha, además, muy, digamos, una enorme alegría de que además sea una empresa exijana la que ha sido adjudicataria tanto del lote de RSU y punto limpio como el de limpieza viaria, y por lo tanto ahora ya lo que queda es que toda esta maquinaria, que toda esta contenerización esté en carga a diario, que seamos y sepamos hacer un uso responsable de todo este servicio, que hagamos una correcta separación de la basura, que nos atengamos a los horarios establecidos, en definitiva, el eslogan de exija más limpio entre todos, yo creo que antes lo ha comentado Ceferino, es una labor de todos, el ayuntamiento hace hasta, ha hecho este ingente trabajo de diseñar el mejor contrato, la empresa ha diseñado el mejor contrato, no en vano, ha obtenido la adjudicación del contrato, y ahora lo que queda, bueno, pues es que todos los ciudadanos hagamos el mejor uso de este contrato. Es una labor de todos tener una exija cada vez más limpia, cada uno de nosotros podemos contribuir a ello, simplemente haciendo las cosas como hay que hacerlas, cumpliendo los horarios de depósito, utilizando adecuadamente los contenedores o papeleras, llamando a la empresa para que nos recojan en casa algún mueble o enseres de los que necesitemos desprendernos, recogiendo de la calle los excrementos de las mascotas, fundamentalmente los perros, etcétera, etcétera. Es decir, como señala finalmente el alcalde de Écija, hacer de nuestra ciudad, hacer de Écija una ciudad cada vez más limpia es tarea de todos. Hoy creo que es un día importante porque estamos presentando a la sociedad un contrato que creo que en el que hemos trabajado desde el primer día que llegamos al gobierno de la ciudad. Como bien ha dicho el delegado, nos encontramos un contrato de la limpieza de la ciudad que estaba totalmente en precario, en la que había que hacer una apuesta importante. Creo que la apuesta era importante primero porque la ciudad lo necesitaba y era palpable incluso antes de llegar al gobierno ya en muchos sondeos ya nos llegaba que el tema de la limpieza era un tema que preocupaba muchísimo a la ciudadanía. Pero además también porque pensamos que si queremos ser una ciudad que apuesta por el turismo en la que tenemos que tener como escaparate nuestras calles, nuestros monumentos y que la gente pase por ellas creíamos que era algo importantísimo que estamos apostando por que Cija sea un sitio de destino turístico no podíamos dejar pasar la oportunidad de que había que sacar a concurso un contrato en el que como bien ha dicho el delegado fuésemos primero no solo aumentar la frecuencia de la limpieza de los baldeos de la recogida en los distintos títulos de las ciudades sino que además había veces que el servicio no llegaba a algunos puntos de la ciudad. No quiero que piensen los ciudadanos de las barriadas que cuando hablamos tanto del centro nos hemos olvidado de las barriadas precisamente eso es lo que ocurría en el anterior contrato y es lo que hemos hecho dar mucho más peso en este contrato es que nos circunscribíamos a mucha limpieza muchas veces en el centro y se habían olvidado de las barriadas en este caso hemos buscado un equilibrio perfecto para que nuestra ciudad esté limpia y hacer un dañamiento sobre todo a que como bien se ha dicho aquí lo decimos cada vez que podemos es que es cierto que hay que limpiar pero hay que limpiar porque ensuciamos yo creo que la labor de que tengamos una ciudad limpia acogedora que la gente cuando nos visita y nosotros los propios decían cuando pasemos por las calles tengamos la la sensación de que estamos en una ciudad limpia es un asunto de todos y por eso y precisamente en esta apuesta de largo del contrato le insistimos mucho a la empresa que los niños sí creo que son los mejores embajadores para que cualquier cambio de mentalidad en la sociedad estuvieran con nosotros aquí que visiten que vean lo importante que es que tengamos una ciudad limpia porque una ciudad limpia es mejor para los que vivimos y para los que nos visitan la ciudad limpia y para los que vivimos y para los que vivimos ¡Suscríbete al canal!